Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ana Emilia del canal TVNEmilia, hola EmiliaTubers Hoy estoy super, pero super, pero super, pero super, pero super emocionada porque el día de hoy no saben que video se viene Acampando en mi piscina Esta es mi recámara, que es un castillo, como podrán ver no es tan grande como los que han visto en otros videos Y que saben que hay en fiestas, por ejemplo el 24 horas en un brincolín con alberga Pero este es más chiquito porque este es para la alberca y es mi recámara, la verdad es que aparte voy a dormir super cómoda, ¿no crees? De este lado de acá está el unicornio de área de juegos, todos están agarrados para que no me muevas Solo creo que uno está medio amarrado pero lo puedes mover mucho, déjeme ver si lo alcanzo ¿Lo hago, lo hago, lo hago? Mejor no porque me caigo Hay desde un abanico, hay para lanzar agua, hay pulpitos, hay de todo, rápido vengan Este es mi comedor, o sea en la mañana, en la cena le voy a decir a mi mamá Mamá me haces de comer y aquí voy a comer De este lado es como mi área relax donde puedo comer pero más cosas no tan grandes porque aquí es como para acostarse Tienes tu respaldo, una cosita aquí que pues es por si te avientas al albergue y quieres nadar Pero ahora viene lo bueno, aquí hay una guacamaya que la puedes mover Con esa nos vamos a estar moviendo a todos lados de la alberca De hecho tiene como un remo Entonces, bueno emiliatubers me voy a ir a cambiar y en un ratito regreso ya con pijama lista para dormir Emiliatubers, pues ¿qué creen? Yo traigo pues a mi pijama que está súper abrigadora, es de un unicornio Pero es porque quizás aquí me da más frío cuando ya se haga de noche totalmente Ya bajó mucho el sol pero tenemos luz todavía Entonces, ¿qué tal? Bueno, olvidando la pijama en cuanto entre a este inflable ya no podré salir por 24 horas Una, dos, tres ¡Ay, qué cómodo! Está súper rico, es como una cama de agua Ay, es como una cama de agua, te acuestas y sientes como el agua que está flotando Así que pues me voy a divertir un poquito aquí en el alberca Voy a dormir todo el día ¿Saben qué? No sé qué hacer aquí Mejor me voy a mi área de estar donde puedo comer unos cuantos snacks Ok, tengo que llamar a mi guacamaya porque pues en ella me voy a transportar Ok, este es el momento en que me voy a salir Entonces, decíanme suerte porque como es la puertita Ok, ok ¡Ah! ¡Uy! Lo hice bien, pero qué creen, no me puedo transportar así De hecho, me fui muy lejos Nos vamos a acercar Miren esto Miren esto Lo que vamos a hacer para yo poderme mover a mi flote de sandía Es desamarrarme, o sea, desabrochar esto de aquí O sea, porque es mi isla, es como la estación Entonces, listo, ya me puedo mover Ya puedo remar ¡Uy! ¡Cómo se rima! ¡Estoy dando vueltas! Ok, vamos a investigar aquí Ay, no, tendré que acostumbrarme este día a estar así Y el día de mañana ¡Listo! ¿Dónde está saliendo el agua de mi piña? Ok, la vamos a sacar ¡Ah! Pero, ¿saben qué se me olvidó? Mi tablet La tecnología, esto es la sala de botanía Y de tener tecnología, como los snacks Así que, voy a llamar a mi mamá para que me la traiga ¡Mamá! ¡Mamá! ¡He traído tu tecnología! ¡Gracias! ¡No podía vivir! Bueno, y también quiero decirte que voy a estar pendiente por cualquier cosa que ocupes Ok, muy bien ¡Me voy! ¡Gracias! ¡Bye! Emilia Tubers, pues, ¿qué creen? Ya se hizo de noche De hecho, sí, ahora sí está totalmente oscuro Las casas de los vecinos Todo, casi ni ruido hay Y pues, creo que mi mamá terminó Porque ya como que me avisó por la ventana Así que ¡Uy! Me voy a mover al comedor Que es el arcoiris Ok, porque ahí tengo más espacio Es que no es platico ¡Uh! Este es bien estable Y la sandía es como que para que solo te sientes y te relajes ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! La mojé un poco con el remo, pero no pasa nada ¡Ay! 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 ¡Ya estamos aquí! ¡Que venga la cena conmigo! ¡La cena! Creo que estas cositas las voy a dejar por acá ¿Y qué creen? Es el momento que ustedes han vivido en todos los videos 24 horas Me voy a subir a este inflable Voy a ir a mi recámara Y les voy a enseñar todo lo que tengo ahí ¡Impúnsate! Ok, 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 ok Más bien, creo que le dije al tucán ¡Impúnsate tú! ¡Puf! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Ok, ahí está Una, dos, tres Es el momento de ver que tengo aquí en mi cama Bueno, mi cuarto Ok, lo primero que tengo es una sábana y unos cojines muy ricos, por cierto, para dormir Así que está perfecto ¡Ush! Esto nunca faltan mis lámparas diferentes En todos ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Que tiene una historia ¡Me la regalaron! Entonces les voy a enseñar qué es lo que tiene que te manda saludos, Lara Ok, vamos a ver Tiene una lámpara, otra lámpara porque siempre... Estos me ayudan mucho en estos retos Estos me ayudan mucho en estos retos Porque luego digo, oh, ¿qué es eso? Oh, oh, un mapache Ok, sí, les voy a contar que donde yo vivo hay muchísimos mapaches Entonces voy a estar así toda la noche Escuchen eso, niños vagos, no se queden en la noche afuera No, están en sus casas Bueno, los entiendo, los entiendo Bueno, no Ok Ok, ¿qué hay en las... ¿Qué hay? ¿Qué hay también en mi bolsa? Ok Acá tenemos unos lentes Nunca pueden faltar Porque de repente el sol y los quiero ver Que por cierto, están muy sucios Los tengo que limpiar Pero están muy padres Ok Acá tengo una cachucha Porque ustedes saben, pues, el sol El sol Ok Un bloqueador que es en... Spray ¡Ush! ¡Ush! ¡Ay, se ve padre! No sé si ustedes lo están viendo, pero se ve padre Bueno, ya ¡Uah! Ay, ya, ya huele bloqueador aquí Bueno, ya cayó Ya mañana no me voy a broncear Ok Ay, sí huele mucho Que traigo mi traje de baño Que pues, como ustedes ya saben Manga larga Porque me gusta cuidarme el sol Y un short Ok Ahora sí voy a colocar mi bolsa allá Con mi cachucha Y ahora sí ¡Ay, está tan cómodo! Buenas noches, videotubers ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Se salió la puerta Pero se puede volver a ponerla Voy a volver a poner un ratito ¿Saben qué? Los veo en un ratito más Ya que ahora sí hay mucho sol Porque me voy a dormir un poquito más ¡Ey, mi youtubers! Tengo el hilo Está amarrado a la colita del unicornio Y les voy a enseñar todo lo que tengo aquí en mi área de juegos Acá tengo una cosita que saca agua Y tengo ¡Ush! Un railete Y tengo ¡Ush! Tengo muchos juguetes Bueno, el primero es este Bueno, no es un juguete así, tal cual Pero está bien padre porque le picas un montón Y te da aire Es como tu aire acondicionado Y aparte tiene Que le sale agua Y si tienes calor O sea, y quieres todo junto ¿Te echas aire? ¡Ay, te echas agua! No, no estoy sudando Es el agua Y ahora viene lo bueno Tengo muchos juguetes para la alberca Este de aquí La verdad es que tiene una textura rara Es como un... Es un pulpo Y siente como... Se siente como si tuviera una telita Comprobamos si... Si se queda flotando o no Porque tengo esa duda Porque no creo que se hunda Por como se siente Pero pues bueno Verle a ti No se hunde Lo puedes lanzar Porque se siente como una pelotita Tengo una pelotita adentro Pero... Tengo muchos... ¡Uy! Muchas especies de tiburones No... Tiburones... De pulpos... ¿Popo? Porque parecen una popopos Entonces... Pues bueno... Vamos a agarrar todos los pulpos Están aquí ¿Qué? Ya los tiré al agua No... ¡Vigan, Plután! A ver, lo voy a lanzar Segundo no, les dije a él No lo voy a perder ¿Qué es? Vamos a lanzar los seis... Los seis azules Una... No... Primero, primer nivel Tres nada más Dos... Tres... Y ahora otros tres de los verdes Bueno, no otros Porque me he echado Ok, ahora tengo que buscarlos Ay, que les caiga un poquito de agua A mis amores Ok Una... Dos... Tres... ¿Qué creen? Los vi en un ratito más Porque creo que ya me voy a meter al castillo Me voy a secar Me... Pues me voy a cambiar Y los veo ya más tardecito Ahorita los veo Bye Uy, ya me vuelvo más experta con esto Emilia Tubers, pues ¿qué creen? Ya llegó el momento de salirse de esta alberca Y pues les quería decir que Me la pasé fenomenal Pero sí, o sea Ya quiero como que estirar mis piernas Tocar el suelo O sea, que no saben Así que... Bueno pues chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Den like No dislike Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Para no perderse ningún video como este Adiós Bye, bye Mil gracias por estar contigo todo este día Chau 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 ¡Gracias!